Hola, muy buenos días. ¿Quién narices y en su sano juicio no conoce esta república? Si es que esto se estudia en todos los lados. No para de llegarme publicidad de que han abierto otro restaurante de comida Moraxonrati Meats al lado de mi casa. ¡Qué pesaos! Por lo menos su bandera tiene cierto flow, aunque lo de poner el texto encima como que queda un poco cutre. Ya de paso poner el Twitter y la página web, ¿no? Aficionaos. La historia de este archipiélago que está al lado de Filipinas y que a lo largo de su vida ha sido invadida por China, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam, es un popurrí de eventos. Por 1877 llega un capitán británico por la zona llamado George Meats y reclama todo el conjunto de islas. A partir de ahora aquel sitio va a ser un lugar para proteger a todos los perseguidos del mundo. Peace and love, my friend. Uy, así, de otra forma. Y ya de paso llamadme James primero, que voy a ser el nuevo rey del país. Vale, señor, pero ¿cómo se llama el estado? Que todavía no lo has dicho. No sé, algo que no parezca demasiado flipado y que tenga gancho. Ah, ya sé, el reino de la humanidad. Ah, y decir a mi sobrino que por favor nos dibuje la bandera, que es un crack. Ok, señor, perfecto. Yo de mientras pongo las letras con el paint porque con el world no se me da bien elegirlas. Madre mía, y que yo no tenga país. Obviamente poca gente les hizo caso. De hecho, aquellas islas estaban tan separadas y eran tan pequeñicas de... Haced lo que queráis. Pero los descendientes de este rey se lo tomaron al máximo de en serio y en 1972 se fueron en barco en dirección a Nueva York para presentar su caso ante la ONU. Lo que pasa que sufrieron un naufragio y solo sobrevivió una persona. Que fue el propio rey. Actualmente la cosa está un poco parada, pero no te creas que los de la República de Morax son rat y meads. Y es que lo de Reino de Humanidad ya estaba cogido en GMA y entonces tuvieron que cambiar el nombre del país o una movida que flipas. Pues que los han achantado, ¿eh? Y fíjate que en 1985 demandaron a Estados Unidos y a otro par de países por acoso y sabotaje. ¡Oh! ¿Pero qué ha pasado? Pues mayormente petróleo. Y ya sabéis que eso saca lo peor de cada uno. Así que más o menos por la zona va a todo el mundo a su bola. Finalizada la movida de este país, nos vamos a ir a un sitio donde los españoles jugamos al risk hace tiempo. Y fíjate que más de 100 años después de habernos pirado sigue habiendo un jolgorio por allí de la leche. Venga, pues la semana que viene te lo explico ahí al máximo, ¿eh? ¡Hasta luego, locopixas! ¡Hasta luego, locopixas!